El trío arbitral capitaneado por Manuel Díaz Vega Funcionando desde que empezó el campeonato Dejamos para nosotros el siguiente partido que es este Y de aquí a... Sí, y... El minuto de silencio por uno de los... Raimundo Saporta Atención al peligro, el disparo, Rufay Corner Disparo rápido, sorprendente Tuondo Considerado Para estos dos equipos El golaveraje, quema la clasificación, el agobio Es un jugador que le gusta De la posibilidad Nos contaban desde comenzar el partido a asimilar un poco En tiempos Salga con una idea más clara sobre... Sobre... Falta Atención a esta falta Raúl García de Loza Hay que explicarlo Sí, efectivamente el portero... O sea, el árbitro entiende que el portero mantuvo el balón en las manos Lo echa al suelo y lo vuelve a recoger Y por eso es cuando le pita Y le va a pitar un libre indirecto Libre indirecto Y cartulina amarilla además para Rufay Vemos la acción repetida Vemos la jugada repetida una vez más Es que ya se vio anteriormente como La cogió con las... Con los futbolistas Está colocando la barrera Rufay Es de Alicante Sí, están... Están disputando... Vemos la jugada repetida otra vez Bueno, pero ya es que no... Retiene Aunque... Pero está muy... Sí, sí, sí... Está señalada bien la falta Sí, lo retiene y lo suelta Como si fuera una jugada de voleibol Sí, sí, sí... Creo que va a favor el Hércules Y en contra... ...digamos A probar el nuevo portero El primer palo El palo del... ¡Con el gol! Pero repito lo mismo ¡Con el gol! ¡Ahí va! ¡Uh! Pasó por el 10 Saque de esquina Un cornet tonto por la parte del Deportivo Por su espalda no pudo controlar Morientes Que el Deportivo mantiene su dibujo perfecto En casi todo el momento, ¿no? En la entrada de set-off Cuando casi provoca el... Lo que pasa es que el propio... Demasiado terreno y demasiada posición Retrasarse Armando Alta peligrosa Pasó la línea de fondo El centro Paró Rufay Tienen el minuto 47 La oportunidad de llevarse los tres puntos De su portería Va a disparar Sabio El Madrid busca los tres puntos Se lo piensa Sabio Corre hacia la pelota Ahí va Sabio ¡Fuera! ¡Se le fue el balón! ¡Yusepa Sabio! Justicia Justicia